Hey mas a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft no se cuando nos utilice el juego de betwars de cubecraft no que la verdad es que el servidor es muy parecido a cubecraft pero estamos en omegacraft que la verdad es que se parece mucho y vamos a intentar coger muchísimo bronce y con este bronce llegar al centro con bloques rápidamente y coger el oro vale asi que bueno a ver si tenemos la posibilidad de a ver vamos allá abajo ahora mismo rápidamente a los aldeanos y cogemos arenisca creo que es, si, 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 es la arenisca vale, uy, 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 uy lagazo que acaba de dar y se que os gusto mucho el ultimo episodio de egg wars no premium que hice la verdad es que tuve muchísimas visitas, vale, bajamos aquí y vamos, adobe power para el centro y pues he decidido traer otro somos los azules, somos 4 los rojos por una vez en el mundo no se va a alguien de mi equipo que siempre empezamos y siempre se va alguien de mi equipo uy, que pasa what the fuck, que pasa si no me dejaba avanzar en el puente bueno, la verdad es que he decidido traeros otro episodio de egg wars no premium ya que os gusto tanto porque no, otro, vale estamos, mmm, me da a mi en la cabeza que vamos a intentar llegar pero que, que me estas contando si me quedaban what the, ostras que volvemos arriba mira, mira mira al poder del lag mira, mira, madre mía madre mía, he continuado esta parte del puente he continuado esta parte del puente y se ha quitado pero, 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 pero pero que esta pasando uy, 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 uy pero, pero que, pero que el puente se pero que se deshace el puente flipa chaval, mira pero, pero, what the fuck, que esta pasando no se si esto, si soy yo que estoy alucinando pero, madre mía, por favor a ver, esto se esta yendo un poco, eh ala, 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 ala pero tío, que me estas contando pero que esta pasando aquí madre mía ala, ala, y encima me muero sabes, encima me muero intento librarme del bug pero es que encima me muero no lo entiendo a ver si podemos coger un poquito de iron eh, si sale, claro vale, ahí esta uno, que creo que con uno ya te da para la perchera, perfecto también esto, esto, y esto ahí estamos y ahora, pues, todo bloques para intentar volver al centro a ver si no nos pasa lo de antes, vale, rápidamente hay que ir porque, no se si los de allá habrán llegado ya espero que no y a ver si me deja terminarlo a ver, vamos a intentar llevarnos bien con los bloques uy, arenisca, que rica estas eres muy bonita, eh, arenisca hoy te veo más guapa de lo normal y, vamos, vamos ahora si que, llegamos de sobra a ver, vale, no ha pasado ahora mismo el bug vale, y estamos, estamos, estamos en el centro, eh cogemos oro tenemos 8, muchísimo aquí tenemos más oro, perfecto 18 de oro, madre mía aquí, pues no hay absolutamente nada de oro vale, aquí están mis compañeros intentando también coger oro, vale cojo este si, vale, 27 y, creo yo que con 27 de oro, está muy, pero que muy bien, vale, aquí no hay nada porque se lo acaba de llevar mi amigo y a ver, aquí tampoco no le ha dado tiempo a spawnear el oro y nos vamos porque con 27 de oro nos hacemos un muy buen arco y un muy buen casco vale, 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 vamos y de paso ahora cogemos lo que hay aquí de bronce y vamos a intentar, a ver si podemos romper principalmente la cama de los rojos después, ostras han hecho un cofre filetes, ya no me tengo que hacer, perfecto eh, principalmente la cama de los rojos y luego ya pues la de los amarillos o la del amarillo en singular porque solo son uno vale, cogemos uy, filetes para que si ya tengo vale, cogemos este casco ahí está y ahora a ver, el arco por favor ahí estamos y está como tiene infinidad pues solo cojo una flecha vale, me pongo el casco ahí estamos ojo que se pegan rápidamente, rápidamente una buena espada vale, ahí estamos que se pegan, vale los azules somos nosotros yo solo estaba oyendo a alguien que se pegaba intentaban rompernos la cama suerte que mis compañeros lo han rellenado bien con arenisca y vale, vamos a comer porque no tenemos muslitos ahí estamos y ahí estamos y ahora nos cogemos unos pocos bloques más vale, 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 vale tenemos 56 yo creo que estaría bien ahora un stack y medio vale y con este oro no podemos hacer absolutamente nada ah, sí, 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 sí poción de fuerza madre mía la poción de fuerza es crucial y a ver cuánto dura 3 minutos 3 minutos uy, que ha pasado aquí vale vamos al centro y los rojos han hecho puente perfectísimo ahora haremos puente hacia su isla nosotros el pico el pico es crucial chicos ya sabía yo que me faltaba algo siempre, siempre, siempre se me olvida algo y una cosa que me hace mucha gracia de este servidor es que cuando vas a hacerte un pico no es no que el que cuesta mira el que cuesta 1 de euro que es más difícil de conseguir tiene eficiencia no, es que si tienes suerte ¿para qué yo quiero suerte? explícame tú para qué quiero mi pico con suerte si lo que quiero es romper la arenisca rápidamente no sé si será un fallo creo que sí pero bueno vale rápidamente vamos a ir ahora girando hacia la izquierda y intentaremos a ver si nadie tiene arco vale nos tomamos fuerza porque puede ser crucial para sobrevivir y rápidamente vamos a la isla de los rojos si, si, si vamos rápidamente a la isla de los rojos ahí estamos para intentar destruir la cama porque son la principal amenaza que son 3 jugadores ahí están ahí están ahí están míralos van a pillar todos madre mía bueno todos seguidos que tengo fuerza lo sabéis ¿no? que tengo fuerza vale ahí estamos ahí estamos y ahora tú ahora tú vale ahora es hora de que pille la cama que debe estar mírala por aquí adiós cama chicos a ver ahí están los 3 ahí arriba sin nada a ver bajad bajad vale mira aquí ya están uno menos madre mía parecen que están volando por el lag vale a ver tú 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 el de ahí arriba sí tú vale baja baja madre mía el tío este baja ahí está el equipo rojo a tomar por saquete vale aquí está un cofre madre mía y ahora solo nos falta el equipo amarillo bueno es uno tiene cama aún solo es una persona y si viene por el puente pues fácilmente lo podemos tirar con un buen arco que tenemos aquí y luego vamos a por su cama y lo destruimos cuando spawnee bueno lo matamos a él vale vamos vamos me he cargado el equipo entero yo solo a los rojos vale acaban de destruir la cama de los del amarillo mi compañero ha sido muy buena compañero mira lo aquí está y el amarillo ah lo has matado tú también vale vale pues parece que mientras yo me estaba cargando el equipo rojo él estaba aquí matando al amarillo bueno veo que os gustó mucho el último episodio así que decidid subir otro y nada espero que os haya gustado denle like y compartanlo con sus amigos sus redes sociales ojo que madre mía que caída más épica que hay por aquí suerte que no hay daño por caída si no ya estaría muerto de hace tiempo y nada suscribiros al canal si no queréis perderos de ninguno de mis vídeos y nos vemos en la próxima adiós gente